Bueno chicas y aquí estamos un día más, hoy es 28, como les dije anoche a las 12 de la noche se cerró el sorteo internacional por los 2000 suscriptores en el canal entonces lo que vamos a hacer para elegir el ganador es agarrar la página de Sandra Siris Art y como ustedes pueden ver esto es una página que usted agarra y pone aquí el link del video y aleatoriamente pues el programa Elige un Ganador entonces lo que vamos a hacer es a buscar el link del video, vamos a pararlo, que no lo quiero, ay Dios mío no lo he parado no lo quiero reproducir sino que quiero agarrar su link, copiamos y nos vamos directamente a la página de Sandra Siris Art aquí pegamos y lo que vamos a hacer es aquí le damos a cargar comentarios ok, wow que rápido ya cargó tiene 171 comentarios entonces aquí vamos a darle para elegir un ganador así que vamos a ver quien gana bueno como pueden ver Patricia Ramón es la ganadora dice felicidad guapas, gracias por el sorteo, te veo desde Barcelona, tengo 29 años y podrías hacer un tour por tu tocador maquillaje su comentario fue el 157 y por supuesto cumple una de las reglas que era que tenía que ser un comentario por persona no podían ser dos y por supuesto también me dice de donde me ve, la edad y que le gustaría ver en el canal Patricia tienes una semana para ponerte en contacto conmigo de lo contrario vamos a elegir otro ganador así que nada, a las demás no se pongan tristes porque cuando lleguemos a los 3.000 suscriptores vamos a hacer otro sorteo internacional así que estén pendientes muchísimas gracias a todas las que participaron a todas las personas que llegaron nuevas en el canal y nada, nos vemos en el próximo video chao chao